¡Suscríbete al canal! Y enemigos en el mismo bando, turista está en mi ciudad, yo soy pirata del siglo XX con demasiados kilos a cuestas. Compraventa de sueños rotos, viajeros sin equipaje, ladrones de tus deseos locos, bendigos en todas partes. Traficante de un tiempo pasado... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!